Música Corrieron con las armas cargadas por los pasajes de la comunidad gallegos iban tras dos pandilleros quienes al ver la presencia policial aceleraron el paso Nosotros siempre vamos despejando pasaje por pasaje, corriendo obviamente y tomando como le decía al principio las medidas de seguridad La zona es de alto índice delincuencial para lograr ubicar a los mareros Pero al parecer los discípulos del crimen escaparon por este corredizo que conecta con la quebrada de la colonia Gertrudis Entonces huyen por estos pasajes y en esta zona aunque hay malla metálica pero la tienen rota para huir sobre las riberas del río La zona es merodeada por personas sospechosas a quienes los azules intervienen para evitar que ingresen armas o drogas En la colonia Renovación la STO debe ingresar con pie de plomo y ojo de águila Para evitar que los gatilleros, los llamados postes y otros delincuentes se den a la fuga Aparte de ser asediados son residentes de estos lugares los pandilleros Ellos siempre tienen gente pendiente en la entrada de los pasajes para ver el movimiento de las patrullas policiales También la unidad élite expulga varias madrigueras de los alimenta panteones Día y noche la sección táctica operativa intensifica sus patrullaques para tener el control de San Salvador Flor Guerrero, código 21 ¿Cómo estamos con el urso? ¿Cómo estamos con el urso? Sí, ya te quiero dar Ya te quiero dar